Solo en mi vela, Jesús pagó, Señor Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo? hasta que estás estando 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 cuando cuantos dime reporte ya quedó sana ella todos los que estaban ya ya fueron expulsados ya se fueron de ahí solo tú te que aprobará respóndeme y son más pasan más son más es cuantos quedan que me han castigo ellos cuantos quedan mi número están 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 ¿Cómo? Algunos están, algunos están. ¿Cuántos quedan? Dímelo. Escúchame bien. Te hago a ti responsable. Si se demora más ahí. Te hago responsable a ti si quedan algunos escondidos ahí. Te duplico a ti el castigo. Si se queda algo ahí. ¿Entiendes eso? ¿Lo entiendes? ¿Está claro? Sí, 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 sí. Ok, así que rápido. En el nombre de Jesús, rápido. Rápido, que apenas comenzamos contigo. Tú haces más cosas ahora. Todo, que recuerden, metan todas las enfermedades, metan todas sus maletas, su mochila y se marquen ahí para el abismo. En el nombre de Jesús. Metan todo ahí, todo. Que sean todas las cosas que tenemos, les hayan colocado en el nombre de Jesucristo. Más de una red ahora. La red lo succiona ahora en el nombre de Jesús. En esa red entran todos, 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 van siendo clavados en la red ahora, en el nombre de Jesús. Todos, 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 todos. Todos esos huecos, todos los meten en la red, en el nombre de Jesús. Con enfermedades y todos, en el nombre de Jesús. Todos, 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 todos. Los pego, los uno como imán. Todos, como imán. Todos, todos para la red. Ok. Espera que la red se llene totalmente de todo esto de muna. Todo. Pongo en la red todos. O sea, arranco, os arreglo, pongo en la red, en el nombre de Jesús. Todo, 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 todo. Todo. Todo que ha encadenado, todos en la red. En el nombre de Jesús. Con enfermedades y todos. Y a todos ahora, en el nombre de Jesús. Esa red para el abismo ahora. Para el abismo enseguida. En jaulas, cadenas y llaves en el nombre de Jesús allá. Recuerda para siempre el nombre de Jesús, para siempre. Y para ver si queda un poquito mal, le doy latigazos ahora. Latigazos. Mil latigazos ahora, en el nombre de Jesús. Porque hace, espera un ratito ahí, le estoy diciendo la orden. Latigazos, en el nombre de Jesús. Todos. A todos los brujos a nivel mundial. A todos. A todos. Sientan el fuego del infierno ahora. La candela, el fuego. En el nombre de Jesús. Todos. Satanistas. Mazones. Burujos. Xeros. Todos. Todos. Luminati. Todos. Rosa Cruces. A todos. Nueva Era. A todos. En el nombre de Jesús. Todos. Todos. Sientan ahí. Sientan ahí. Y he quitado todo lo que le ocultaron a la iglesia. Ahí en Guaynay. En el mundo entero. Todo es quitado. Removido. Todo lo que le ocultaron a los pastores. Es removido en el nombre de Jesús. Todo. Mando. Trillones. Boles de fuego. Destruyó todos los altares que le hicieron ahí contra la iglesia. Ahí en esa Guaynay. Todos. O del mundo entero. En el nombre de Jesús. Todos se explotan ahora en el nombre de Jesús. Que dan servibles. Todo eso. También destruyó en el nombre de Jesús. Todos los libros satánicos. Biblia satánica. Todos. De quicería. Todos los quemó. En el nombre de Jesús. Todos los quemó. En el nombre de Jesús. También. También ahora. Todos los quemó a nivel mundial en el nombre de Jesús. También en el nombre de Jesús. Jesucristo. Todos. La. Los. El equipaje que tienen a sus brujos satanistas. Esa ropa se coloca negra. Ahora es quitada en el nombre de Jesús. Es quitada. Quedan desnudo ahora en el nombre de Jesús. Grito. Todo. La capucha que se colocan ahí. También es quitada en el nombre de Jesús. Quedan tocando desnudos. Todos los satanistas brujos. En el nombre de Jesús. Todos. 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 Y a todos los pongo a ver el infierno ahora. Candela. Fuego en el infierno. En el nombre de Jesús. Fue la candela. Ahora. Todos. En el nombre de Jesús. Todos. Se quedan ahí. Mientras acabo aquí. Acabo este. Ustedes. Bueno aquí. Ok. Santa. Esa vez. Lo que sea. Dame el reporte. Dame el reporte. Estás dejando. Estás dejando. Sí. De trabajar. Estás dejando. Estás dejando. Estás quitando. Estás quitando todo. Estás quitando. Ok, todos, todos Dame el reporte Ahora en el nombre de Jesús Bajo a la región de esta mujer cautiva Voy a la Abadón ahora Y saco a esta mujer de ahí en el nombre de Jesús Saco el alma de esta mujer cautiva Voy a la Abadón Voy al inframundo ahora La región de cautividad, todas En el nombre de Jesucristo, todas Voy a la región de cautividad ahora en el nombre de Jesús, todas Voy también al lago Faganoso, allá Tierra del olvido, de depresión, de enfermedad Todas ahí, en las aguas Bajo las aguas, en las mares Bajo las mares, bajo los desiertos En los desiertos, en las pirámides Bajo las pirámides, en las casas viejas Voy a sus lagos, todos sus bajas pirámides, los subterráneos Voy a obra en el nombre de Jesús y saco a esta hija de Dios De ahí, abro las puertas De todos los que están cautivos a nivel mundial En el nombre de Jesús, abro las puertas Ahí, sacan todos en el nombre de Jesús Todos los que están cautivos en esa región de Cahuayne Vamos a la región de cautividad, saco todos los regiones Salen todos ahí, vamos, vengo En el nombre de Jesús, acarto Mando fuego y destruyo todos esos barrotes De esas prisiones, de esas puertas En el nombre de Jesús Todo un demonio que está ubicado y como guardián En el nombre de Jesús, ahora los atros Encadenados en el nombre de Jesucristo Le mando flechas, ahora es paz Y se la clavo a todas las serpientes Ahora, a todos los dragones Se los clavo en el nombre de Jesús, los amarro Y también en el nombre de Jesús, amarrados Todos encadenados en el nombre de Jesús Y saco todas las almas que estén cautivas En el nombre de Jesús Vamos, pastora Carmen Saca de esa región de cautividad en el nombre de Jesús Inmediatamente, sale ahí Entra y la saco de ahí en el nombre de Jesús La saco toda, la tomo de los brazos Vamos, ángeles, a sacar todo lo que esté en el nombre de cautividad A nivel mundial Vamos a libertar a todo el mundo Hermanos, a Rulfo Vamos a sacar todo lo que está en cautivos A nivel mundial En toda la región de cautividad Ahora, sacamos a todos En el nombre de Jesús Sacamos a todos A todos, a todos Salgan, vinimos en el nombre de Jesús A libertar a todos ustedes Vinimos con el acta que Jesús clavó en la cruz de caballo Ahora, vamos todos Todos, todos, todos Sacan libre, libre, libre Sacamos a esta mujer de ahí En el nombre de Jesús Todos los cautivos de esa región de Guaynés Ahí en Perú Sacamos a todos En el nombre de Jesús